Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Con el objetivo de darle organización a Exposiva T 2013, la Feria del Bicentenario, la Administración Municipal convocó a todos los vendedores ambulantes del municipio con el fin de carnetizarlos para permitirle a los compradores identificarlos a la hora de comprar sus productos. La Secretaría de Gobierno convocó a los vendedores ambulantes del municipio con miras a organizarlos para Exposiva T 2013. Para tener organización de la logística como sitio donde se ubicarán y recordarles algunas normas de seguridad mínimas, tales como que si van a utilizar cilindros de gas, tengan todas sus recomendaciones al respecto, no exponerlos a los rayos directos del sol, que en el evento de que se acerquen a ejercer su actividad, lo hagan sin la presencia de menores de edad. Los vendedores recibieron el curso de manipulación de alimentos, que no solamente es requisito para poder comercializar sus productos durante las ferias, sino que además es la forma de impedir la ingesta de malos alimentos a los compradores y así evitar posibles intoxicaciones. Además, se les hizo la recomendación que deben tener con el manejo de los desechos. También recordarles que el Decreto 061 del 2008 prohíbe la permanencia de menores de edad después de las 10 de la noche sin la presencia de sus padres o un adulto responsable. También se les ha venido recalcando la importancia de tener su curso de manipulación de alimentos, evitando la intoxicación de alguna persona y para el buen prestigio del evento que se va a llevar a cabo. También se les ha recordado que en lo posible se recojan los desperdicios, envase de vidrio, todo aquello que nos puede producir basura para tener el sitio de trabajo de una manera arreglada. También recordarles la presentación personal de ellos, las normas mínimas de seguridad, de higiene, como son el gorro, tapabocas, su bata blanca. Por su cercanía a la comunidad, los vendedores son vitales a la hora de conocer un hecho delictivo. Por eso se les entregó la tarjeta con los números telefónicos de las autoridades para facilitarles cualquier denuncia frente a alguna irregularidad. Además, estarán carnetizados con su nombre y tipo de producto que ofrecen para que sean identificados por los consumidores y las autoridades. Para evitar que este sea falsificado, vamos a tener un sello especial para que los identifique. Todos los vendedores ambulantes que estén en el municipio deben estar debidamente portando su escarapela y los que no la porten, entonces será un indicio de que están evadiendo el pago del impuesto, lo que dará a la autoridad un apoyo para que sean recogidos. Gracias por ver el video.